Armar un bancal desde cero Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal Mi nombre es Dani Fertobar En el día de hoy vamos a comenzar a trabajar En un proceso de armado completo De un Bancal Y aquí como pueden darse cuenta Yo ya tengo uno terminado Donde vamos a comenzar con mi señora A plantar acelgas Morrones Y también vamos con las lechugas Entonces necesitábamos otro espacio Donde vamos con los morrones Y es este punto que ustedes pueden ver Acá yo les voy a enseñar paso a paso Todo lo que necesitan Para tener, ustedes ven ahí Que yo me he acoplado Al segundo bancal, este es más pequeñito Pero de igual forma me va a ayudar Un montón para poder plantar Los morrones, entonces amigos míos Una vez que ya tienen Una altura de 30 centímetros No más, con eso está Fantástico, vamos a comenzar Con la primera etapa Que se las dejé marcadas en la parte Del video, donde lo primero Es colocar una capa de cartón Para que, para impermeabilizar Mi bancal con La tierra que está en la parte baja Aquí ven que tengo el cartón Limpio, seco Y sin pinturas ni lacas Así que con esto limpiecito Lo vamos a aplicar Como base Y vamos a colocar tres capas Para que no haya ningún problema Con nuestro bancal Aplicamos estos cartones Unas tres capas Y veamos como finalmente Nos va a quedar Entonces aplicamos Debería quedar De la siguiente forma ¿Ok? Entonces Lo aplicamos todo Ahí ya podemos ver Entonces amigos míos Que tenemos Los cartones Las tres capas de cartón Limpiecito Sin pinturas Ni lacas Nada, nada Limpiecito Y ahora Nos vamos a ir A la segunda capa Que son hojas Y ramas secas En el caso mío Les voy a mostrar Que tengo Acá Ramas de araucaria Como les conté La vez anterior Yo tengo un árbol De araucaria Que es patrimonio nacional Y esta rama seca Es fantástica Pincha Pero yo voy a utilizar Guantes Para que Esto lo pueda hacer De manera simple Y sin dañarme Pero ustedes En su caso Hágalo con Ramas de ciruelo De las ramas Que ustedes tengan De las podas Esa es la que Ustedes van a aplicar ¿Correcto? Así ya tenemos listo Nuestro bancal Y les muestro Entonces Cómo va a quedar Con las ramas Que voy a comenzar A aplicar En este instante Como ven Así debería ir quedando Esto me va a formar Una capa muy buena Donde Va a poder Airearse Mantenerse Con una muy buena Temperatura Nuestra tierra Nuestro bancal Y así también Va a estar Separada Directamente De la tierra Que podría Podría Estar contaminada Y así nosotros Tenemos separada La tierra buena De cualquier producto Químico Que le pueda Hacer daño Y es por eso Que hacemos Estos bancales Y aquí Todo es natural Y todo fácil De aplicar Y de trabajar Eso es lo importante De los bancales Entonces voy a seguir Aplicando Todas estas ramas Yo las voy a ir cortando Como ya saben Ustedes Hagan exactamente Lo mismo Yo voy a tener Que pisar Todo esto Porque Esta rama Normalmente Es media porfiada Pero Va a quedar Muy bien Y esto se va a ir Degradando Con el tiempo Y va Todos sus componentes Toda su Materia prima Digamos Todos sus Elementos Sus componentes Se van a ir Añadiendo a la tierra Poco a poco Y eso le va a ayudar A tener Una tierra De buena calidad Entonces Esta es la segunda Capa Como ven Vamos rápidamente Aplicándola Y como les dije Yo la voy a pisar Para que Colocarle una buena Cantidad Luego de eso Vamos con la Segunda etapa Y con la tercera Etapa Disculpen La tercera etapa Entonces sería Aplicar Ceniza De los asados Que ustedes tengan De la ceniza De la ceniza Ustedes la van a ir Juntando Reuniendo Y nuevamente Repito No tiene que tener Ni lacas Ni pinturas Ni aceites químicos Que dañen Esta Esta ceniza Entonces La ceniza Y el carbón Que ustedes Vayan aplicando Limpio No importa Si cae La comida Encima Porque eso No es relevante Lo relevante Son las pinturas Y todo lo químico Entonces Voy a pisar Todo esto Ya estoy por terminar Y lo voy mostrando Paso a paso Para que vean Más o menos Cuál es La cantidad De ramas Que necesita Nuestro bancal Yo lo piso Muy bien Para hacer Una buena cama Y con ello Ya estoy listo Para poder Trabajar Con el bancal Ahora vamos Entonces A la aplicación De la ceniza Y acompáñenme Para que vean Cómo Es La forma Tan simple Que es hacer Un bancal Aquí ya estoy Terminando Así que Nos vamos Rápidamente A la etapa Número 3 Que sería La aplicación Ven Así tiene que quedar Como este bancal Este está listo Para que comencemos A plantar Así que Nos vamos Rápidamente A La aplicación De la ceniza Entonces Nos vamos A nuestra Asadera Aquí tengo La mía Y desde aquí Yo voy a sacar Toda la ceniza Y esta Es la que vamos A aplicar Mucha cantidad Porque esto es bueno Estos elementos Que contiene La ceniza Nos ayudan A potenciar A abonar La tierra A matar Todos los bichos Malos Que pueda Tener La tierra A neutralizar La tierra Si hay una tierra Muy ácida La neutraliza Y la deja Alcalina Y eso es Una tierra muy buena Para la producción De nuestros vegetales Y nuestras plantitas Luego Ahora viene La parte importante Tomamos nuestro compost Yo voy a aplicar Este compost En la etapa Número 4 Miren que fácil Pueden haber Algunas ramitas Como ya saben Uno está preparándose Compost Y viene La etapa Final Después de haber Colocado toda la capa Yo ahora Voy a tomar el compost Y voy a comenzar A arnearlo Para la última capa Donde Vamos a sellar Este compost Y es por eso Que ustedes ven Ahí estoy Sacando Las lombrices Que son muy buenas Para llevarlas nuevamente Al compost Con mucho cuidado Como ven Yo voy retirando A todas estas lombrices Que nos sirven mucho Para la plantación Finalmente entonces Ven Todo esto Lo vuelvo A llevar Al compost Y el Y lo arneado Todo lo bueno Todo lo que dejamos Veamos abajo Como va a quedar Todo lo bueno Lo vamos a llevar Para la última capa De nuestro Bancal Y así terminamos Rápidamente Veamos aquí Que fantástico Miren la calidad De esta tierra Miren que riquísima Una tierra negra Una tierra con mucho nutriente De muy buena calidad Y esta misma Les sirve a ustedes Para Hacer En el invernadero Sus almacigos Aquí estoy sacando Todo lo que no necesito Y Emparejo bien Y tenemos sellado Nuestro Nuestro bancal Hemos terminado Miren que lindo Ahí está Y la última etapa Agua de lluvia Esto es lo que ustedes Van a ir Reuniendo Cada vez que llueva No se olviden De un tambor Para poder Tener Esta agua Rica En nitrógeno El nitrógeno Ayuda a potenciar Las plantas Mucho más rápido De lo que ustedes Se imaginan Y así Tener frutos Grandes Y fuertes Y así Hemos terminado Yo voy a continuar Con esto tan maravilloso Que es el nuevo bancal Los espero Hemos terminado J Ludovia Gracias.